Aquí tengo una lámpara y le voy a agregar un interruptor de paso. El interruptor de paso es de este tipo. Primero le voy a retirar estos dos tornillos. Abrimos el apagador. Voy a definir a qué distancia voy a colocar este interruptor. Y ahora con un cúter voy a dividir estos dos polos. Dividimos los polos. Ahora voy a conectar la lámpara y con un probador de voltaje voy a identificar fase y neutro. En este caso este es neutro y este es el polo de fase. Ahora voy a desconectar la lámpara y este es el polo de fase. Identificado este polo lo voy a dividir. Y ahora voy a retirar el recubrimiento del cable de ambas puntas. Y así nos queda. Vamos a trenzar los cables. Y ahora estas dos puntas del cable dividido las voy a conectar en estos dos tornillos del interruptor. Y lo sujetamos con el tornillo. Así nos quedan conectadas estas dos puntas del cable. El otro polo se queda intacto. No lo vamos a dividir. Únicamente vamos a acomodar los cables en el interruptor. Ahora voy a volver a colocar la tapa del interruptor. Y le voy a volver a colocar sus tornillos. Colocamos ambos tornillos. Ahora voy a conectar la lámpara. Y así es como queda instalado este interruptor de paso. Gracias por ver este video. Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!